Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de alguno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno de una colección que estuvo saliendo en los kioscos acá en Chile que se llama Hollywood Cars y bueno, precisamente son solamente automóviles que aparecieron en películas y bueno, decirles que no pude comprar esta colección porque se ha hecho muy cara de hecho costaron entre como 5.590 más o menos costaron en los kioscos estos autos y bueno, decirles que los del diario La Última Noticia lamentablemente se fueron al chancho como se dice acá en Chile con el precio y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a el Ford Deluxe 1948 de la película Gris o como se le conoce acá en Chile Gris Brillantina versión Greenlight, bueno, bueno aquí pueden ver, bueno ahí podemos ver el Ford Deluxe, este auto dentro de su caja bueno, primero vamos a revisar, vamos a partir revisando la caja, bueno, ahí podemos ver el logo de la colección ahí podemos ver, por ejemplo, la fotografía oficial del modelo de esta colección y bueno, ahí también podemos ver el logo de la película Gris bueno, ahí podemos ver el logo de Lupa Solutions que bueno, es una, es una, ¿cómo decirlo? una productora de colecciones peruanas si no me equivoco, bueno y ahí otro logo de la colección y bueno, aquí podemos ver el logo, o sea el nombre 1948 Ford Deluxe y bueno, bueno aquí, bueno aquí otra hay otra versión de la fotografía oficial de este modelo y bueno, podemos ver otro logo de la película Gris podemos ver ahí nuevamente la leyenda de Ford Deluxe 1948 y bueno, bueno ahí un logo del, un logo de la colección bueno, los mismos detalles del otro lado y bueno, bueno y aquí también los mismos detalles del frente y de los laterales bueno, acá abajo, nos vamos acá abajo y bueno, podemos ver ahí está el logo de Greenlight de Greenlight que es la marca que produjo la miniatura y bueno, podemos ver ahí el logo de la productora de cine Paramount Pictures que como sabemos es una filial del grupo Viacom también de Estados Unidos bueno, ahí podemos ver el logo de certificación de licencia de Ford de la marca Ford bueno, aquí podemos ver la página web de la marca de la miniatura Greenlight Collectables.com y bueno, esos son los detalles con respecto a la caja y bueno, ahora a continuación vamos a sacar el auto, la miniatura de la caja y bueno la, la, el empaque, la caja la vamos a dejar a un lado hasta que termine el video review y bueno bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto clásico tal cual les dije, este es un Ford Deluxe año 1948 y bueno, el Ford Deluxe recordemos que se produjo entre los años 1942 y 1948 se produjo durante la Segunda Guerra Mundial bueno, y además como todos sabemos además la película Cris fue lanzada en el año 1978 y esta película está ambientada en los años 50 y es una película musical que, en la que los protagonistas son John Travolta en el papel de Danny Zuko y la actriz Olivia Newton-John de Australia que es, que también es, que interpreta a Sandy y bueno y ellos son los protagonistas y además es la pareja principal de la película bueno y bueno recordemos que hay dos Ford Deluxe que en, en gris este que es, este que es el blanco y el otro es un es uno rojo con con relámpago plateado igual que este que se llama Gris Lining y bueno también bueno, aquí pueden ver este, la miniatura bueno, podemos ver que entre sus detalles bueno, podemos ver que las llantas son cromadas en plateado las ruedas son de color o sea, los los neumáticos son de hule de caucho bueno, podemos ver que podemos ver los detalles del interior el asiento de los pasajeros el asiento trasero de los pasajeros y el asiento del del conductor y del acompañante podemos ver también que está también tiene detallado el volante y el tablero de instrumentos bueno, podemos ver bueno se tiene el olimpia parabrisas pero grabados debajo de las ventanas del parabrisas precisamente y bueno podemos ver que tiene podemos ver que tiene grabadas las puertas tiene grabada las la manilla de las la manilla de las de las mismas y bueno podemos ver el detalle del del techo plegable bueno tiene detallada también tiene detallado también el el capó del motor la el maletero también lo tiene detallado y bueno podemos ver que igual a la al de la película por eso es de color blanco con unas unos relámpagos plateados con borde de color rojo como ustedes pueden ver bueno podemos ver que la parte trasera tiene las luces de freno pintadas en color rojo la cerradura también está la cerradura y la manilla de la del capó tiene detallado su parachoque trasero lamentablemente viene sin patente sin matrícula y bueno y aquí podemos ver los detalles de la parte frontal bueno podemos ver el que el radiador podemos ver que la parrilla y la podemos ver que la parrilla y el y el parachoque delantero son plateados y bueno lo mismo que los bordes de las luces delanteras bueno y las luces delanteras son son transparentes y bueno también tiene detallado las luces intermitentes las luces direccionales en color naranja muy muy bonito este auto y bueno se desliza sin ningún problema el auto aunque con vibraciones eso sí no sé por qué no entiendo por qué vibra pero bueno y bueno 100% recomendable este modelo para todos los fanáticos de la película gris también para los fanáticos de los autos también recomendable y recomiendo también esta colección Hollywood Cars a todos los fanáticos de los autos y de las películas y bueno también también decirles que este modelo lo conseguí yo lo conseguí en el Persa Bio Bio lo conseguí eso sí sin catálogo sin fascículo y bueno y además porque ya estos modelos ya están saliendo sueltos en el Persa Bio Bio y bueno y me gustaría poder conseguir más autos de esta de esta colección de Hollywood Cars en el Persa Bio Bio espero que sea posible y bueno y además y además también decirles que pronto voy a conseguir quizá no sé al al DeLorean de Volver al Futuro o al Plymouth Fury de Christine o cualquiera o cualquiera o al o al o al o al For Mustang de 60 segundos bueno ahí veré que cuál puedo conseguir y bueno o también al o también puedo conseguir al Pontiac Transam de de la película del fallecido Bob Reynolds de de dos pícaros con suerte y bueno ahí veré con el tiempo que lo que veo que auto veo para poder comprarlo y con esto me despido nos vemos en otro video comenten den me gusta y suscríbanse soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao ¡Gracias! F1